Arrendé una pistería por 7 horas Oye, la pisa tiene que hacer lo que es ¿A nosotros? Y como arrendé este local por 7 horas Necesito un empleado, porque si no, ¿cómo sería? Así que, aquí está Vamos a darle, vamos a darle Que genial estar aquí Hay que mojarse las manos primero Ahora mismo lo que estamos haciendo Básicamente nos están llevando al proceso de lavado de manos Porque obviamente el higiene debe ser primordial aquí Ahora pasamos ahora mismo a la mesa de preparación Bueno, acá están todos los ingredientes Ingredientes, tenemos ahí Esto es salsa de tomate, ¿cierto? Salsa de tomate Este es arro... no Mozzarella Arroz, weón Es que lo veo bien, amigo, lo veo bien Tocino, jamón, chica de salsa o salchicha italiana Ah, ya Básico, lo de vegetales, micro de vegetales y todo eso ¿Qué pizza quieren hacer? Queremos hacer dos pizzas Si es posible Y haciendo cada uno con los ingredientes Cada cual creería que quedaría mejor una pizza O especialidad La pancha, toda la especialidad ¿Algo que decir? Estaba muy rico que lo tomé desayuno, entonces Claro, lo trajimos sin desayuno, sin nada Para que se motivara acá y diga Ya, tenéis que hacer esto Si no, después se le echaba la yegua y estamos out Así que teníamos tres tipos de masa, se podría decir Una que es delgada, masa pan y tradicional Y elegimos la masa pan porque es más esponcosita Este aro ahí Esto sería para piezas, vegetales y carne Ok Ok Pásese el citomate El fuego no le va haciendo ¿Podría exparcirlo yo? Claro A ver, que se siente No tan fuerte porque si no se hunde La masa se ve exquisita De verdad Uy, no importa si se mancha No se tiene que manchar Despedido ya, despedido ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo lo ves? Rápido, lento El queso Tú tienes que poner la taza Y tú echarle el queso a la taza Ok De afuera hacia adentro De afuera Le dará ansiedad ya a verme Tan lento Ah, pero ¿Cuál vamos a hacer? No sé, ¿no? Uy, buena pregunta ¿Qué pizza quieres? ¿Una italiana? ¿Pero esa lleva palta? No, pues ¿Pero por qué? ¿Cómo crees que va a quedar esto? ¿No va a quedar qué más? Tenemos ahora entonces Vamos con el jamón 18 Voy calculando ¿Eres que hay contándose? ¡Oh, es verdad! No, estoy contando 17 18 Ya, claro Aquí ya, imagínate Cabros, ¿qué podemos decir? Estamos todos con hambre Pero el proceso es lento Con este chiquillo que está aquí No lo vamos a dejar en el horno Porque después se le quema Así que ahí queda la grande Ahora creo que estoy más experto Entonces tendría que Tomar Uy, más acá Y ahí se enfase El queso por toda la pizza Ya Intentando tapar todo Porque me decía Que no se debe la salsa Es que estoy impresionado Con la cantidad de quesos Que tienen estas pizzas Vamos entonces Ahí Entonces sería Así ¡Hostias! Cabros, ya tenemos lista la pizza Y ahora la llevamos Al horno ¿Vale? Así que Síganme Sin aro Sin aro Sin aro Bueno cabros Ahora vamos a dejar La pizza dentro del horno Y algo a considerar Es que si ustedes se fijan Que esta bandeja Es distinta a esa Por la razón de que Esta al ser Mazapán Que es más grosecita Es más esponjosa Es distinta O sea, todo está organizado Y todo tiene su lugar Así que la vamos a dejar por aquí Cabros Ahora dejamos la pizza Y vamos al siguiente lado A ver Cómo sale esto Hay que esperar 6 minutos A que avance eso Oye, Maxi ¿Cómo están las pizzas? ¿No se te están quemando? No No, perfecto Mira que hermoso ¿Ves esto? Guau, hermano Esto sí que es una pizza Vamos a cortar en 8 Empieza con la cruz Como para guiarte Y después Coja el medio Uno La sacas completo Eso es ¿Falta fuerza o está bien? No, ahí hay Ok Ahora en cruz Cobre en el medio Exacto Dos La agarras acá Y con cuidado La echas en esta Vale Vamos que se puede Ah, pero tengo que echar la pizza ahí Sí, la agarras con esta Y la deslizas Ok, vamos Es para servir Esto no se va a quebrar ¿Cierto? No, no, no Ok Si lo quebran No mentira Entonces sería algo así Dale Eso 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 Y Ahí sale Sí Y quedó con un diseño único Fíjate ¿Ves que quedó como corrida? Bueno chicos Acabamos el proceso De crear la pizza Y así es como nos quedó Yo creo que Hicimos buena elección En la masa Porque cuando queda esa como ¿Cómo se puede decir? Esponjosa Como que se siente más apetitosa ¿Cómo creéis que queda? Ponle una nota 10 10 de 10 ¿Qué nota le das tú? Un 10 también ¿Qué nota le das? Un 10 también Mira ¿Y la instructora? Excelente Excelente Creo que se pasó la prueba Pero Ahora vamos a servirla Señorita Aquí está su pizza Para que disfruten Bueno cabros Ya Acabamos la primera La segunda La tercera Llegamos como 10 pizzas hechas Pero falta Algo importante Aquí con mi compañero Maxi Falta la más importante Falta La que le vamos a echar Los ingredientes Que nosotros queramos Libre Puede ser un poquito De morrón De carnecita De cosita Todo espectacular Así que esa es la última Ahí estamos Sé que estáis cansado Pero ¿Podís ir a esta última? Sí Vale Vale Ya Vamos Bueno chicos Nos dijeron que como hemos trabajado ya casi 5 o 7 horas Tenemos que descansar un poquito y comer Así que vamos a probar nuestra propia pizza ¿Cómo se llama la pizza? La pizza se llama ¿Quién eres? Italiani Un berlini Hermano la cagó Sin exagerar Yo soy una persona con muy poco culta Un tema de comida Pero esto Supera cualquier expectativa que yo haya probado alguna vez Y no estoy exagerando Maxi ¿Qué crees tú? La Este se atragantó O sea Bueno Ustedes pueden ver O sea Mira lo esponjosa que es la masa ¿Nota? 20 de 10 ¿Qué nota? Como la de Martín Mi hermano se llama Martín No Y también decir Destacar Que la gente que trabaja aquí Un 7 Nos ha enseñado mucho Y la disposición Mucha muy bacán Y nos felicitaron también Por cómo salió Yo creo que ellos lo hacen mucho mejor Pero aún así nos dijeron que Está súper buena Y esta Esta parte de la masita También mira Quedé espectacular hermano Así que yo creo que la que vamos a hacer ahora Va a ser para el festín de la romana Para incorporar ahí ¿Cachai no? ¿Ustedes no saben lo que es el festín de la romana? El festín de la romana Para quien no lo sepa Tú pagas 5.990 pesos Y puedes comer Desde las 3 de la tarde Hasta las 7 de la tarde Lo que tú quieras Pero con la condición De que En la paletita No queda absolutamente nada Pueden venir aquí a Pizza Hut Todos los miércoles A partir de las 3 de la tarde Bueno Ahora vamos a hacer La siguiente pizza Bueno chicos Ahora vamos a hacer Una pizza Para el festín de la romana Así que Vamos Estas cositas Son como para el Sí Son las colonitas ¿Se les entrega a las personas? Sí No, en realidad Para quienes se la quieren paleta Ah Bueno Así que vamos a hacer una Que ya está Digamos Lista Nosotros la vamos a preparar Vamos a mirar Y listo Bueno Ahora vamos a hacer La pizza vegetariana Que está integrada dentro Lo que es el festín de la romana Aquí tenemos ¿Qué más es esta? Masa tradicional Masa tradicional Ah, se pone bajito Se perfora A un centímetro Así ¿Voy bien? El mismo proceso De esparcirla así Ok Así Y ahí se va esparciendo Se deja a un centímetro Perfecto Ahora queso Cubrimos toda la salsa entonces Ya Creo que bastante bien Y bastante más rápido Si no me equivoco Esto también es de afuera hacia adentro ¿Verdad? Todo es de afuera hacia adentro Claro Ahora estoy intentando hacerlo Más rápido Para que esto funcione Porque afuera está esperando a la gente Para comerse su rica Pizza 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 vegetariana Claro Estamos cansados Tengo aquí a mi trabajador Que va muy lento Pero por lo menos estamos cumpliendo Así que Seguimos Va media hora con esa pizza ahí Media de pimentón verde Y Y también medio de queso Aquí mira Ahí arriba Sin tocar la barrilla Chicos Oye mira Acá en Pizza Hut Hay una cosa súper interesante El nombre es Chisipo Y lo curioso Tiene rodillas Así El borde De queso así Como uno Así O sea Lo que es así Guau Ese es el queso Sí Ese es el queso Tú vas a armar esta Yo voy a armar esta Me encantó Vas armando conmigo Ok Así se prende La masa la agarras primero Y se estira hasta los bordes Ya la vas agarrando Los bordes que tienen que quedando Hacemos menos Porque tienes que cubrir Los deditos de queso Con una masa Ah ok Te pide que quede cubierto Todo el queso Y ahí lo haces por todo el borde Así vas aplastando aquí Y lo vas pegando de una vez A la grita Así Tú lo medio pones Lo importante es que se marque Ahora Empújalo hacia abajo Ok Fue así Eso Eso Y el negro va encima Así ven Ven Y ya tú lo vas cortando Siempre lo tienes que cortar Como un centímetro más allá De donde te quedan dos deditos Entonces sería Tomo aquí Y cortas Y cortamos ¿Cierto? Sí Levanto Cortas Cortamos Igual hay dos maneras De enrollar Porque como cada uno Tiene como su personalidad Cuando yo los pesitos Lo normal es que La jalas un poquito Y la pones de ladito Y ahí queda Oh Tiene su proceso Entonces Ahí y ahí Y vamos a hacer Si La levantas un poquito Es como para aplastarla Lo volteas Exacto También yo lo hago Como un pequeño Ya le voy haciendo La La técnica Chicos Tenemos permiso Para echarle A esta A esta Cheesy Lo que queramos Así que Vamos a hacer Al estilo Nick Max Vamos a ver Que le vamos a echar La de la hechas Si O sea Ese te tienes que alcanzar Para tapar Ok ¿Cuánto qué es? Esto es porco Que es carne de chancho Ya Y el bis Es carne de macon Ya Perfecto Ahora vamos con Ya Esta Uy Esta hay que contar ¿Cuánto le dejamos? Una Si Son ocho por Dos Y cuatro Seguí Seis Ya Qué mal es la hecha Y ya Ahora con las verduritas ¿Cuánto choclo puede ser? Se le envía una pizza Una torta Siento Mira esto Ramón Mira esto Lo que acabas de hacer Cuidado Vamos a continuar Chicos Terminamos el proceso De esta ¿Cómo es el nombre? Cheese y pop Cheese y pop Pero con Con los ingredientes Que nosotros quisimos Pueden observar Cómo se ve La verdad es que Se ve genial Y vamos a Proceder A cortar Esto A ver Vamos a darle Ahora la salsa ¿Ah sí? No, no, no Lo pincereas en los bordes Ah, ok Como así Ya, ya, ya Bueno chicos La verdad es que Me siento muy orgulloso De lo que acabo de hacer Obviamente con ayuda Aquí de De Alexandra Alexandra y Alejandra Y Alejandra Mira tú Con ayuda de Alexandra Y Alejandra Hicimos esta preciosura Que solamente lo pueden encontrar En Pizza Heart Porque Calidad Calidad total Sin duda Y agradecerles también Por el recibimiento Y por la disponibilidad Para enseñarnos Y hacer todo esto Así que chicos Ya saben Tienen más información Por mis redes sociales Con Pizza Heart Y ahora vamos a disfrutar De esto Suscríbanse Si es primera vez que ven Uno de mis videos Y denle me gusta ¿Alguna? ¿Qué te pareció? Que vengan a comer acá Bueno listo Aquí está lo mejor Nos vemos Cuidse Chao Chau 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 ¡Gracias!